¿Qué es el golpe de Estado? La constitución política del Estado no establece la sucesión con el Poder Judicial, sino que termina en la Cámara de Diputados. Renuncia el vicepresidente y le asume el presidente de la Cámara de Senadores. Renuncia el presidente de la Cámara de Senadores, lo asume el presidente de la Cámara de Diputados. Además hay una cosa que es interesante en la constitución política. Dice, asume, directamente asume, no hay posesión, asume. Fue un plan que le salió mal a los compañeros del MAS. Ahora tratan de corregirlo el plan. Le dijeron a Evo, hay que renunciar. Le dijeron al señor vicepresidente, hay que renunciar. La obligaron a renunciar a la Salvatierra. Estoy repitiendo lo que ella dijo públicamente. Lo obligaron a renunciar al presidente de la Cámara de Diputados. En consecuencia, ellos esperaban que ese supuesto vacío de poder lo podía llenar Calimán. Ese era el plan, me imagino, de que Calimán podía estar presidiendo el Estado oleano y que le iba a convocar a Evo una vez se apacigüe para restituirlo con el poder. Pero no debió renunciar. El error de Evo político es que renunció. No hay golpe de Estado cuando hay renuncia. No hay golpe de Estado. Y la señora Yanine, ¿me entiende?, no conspiró. No hizo nada para que Evo se vaya. No conspiró. No hay más golpe. ¿Dónde está el golpe? Por favor, ¿dónde está el golpe? Que la pitita, que la... No, 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 no. La pitita fue un reclamo, ¿me entiende?, ¿me entiende?, contra, ¿me entiende?, la manipulación informática. Nadie dice que Evo no ganó la elección. La ganó la elección, sí. Nadie disputa eso. Nadie niega. Pero la ganó sin la necesaria cantidad de votos que lo supere al 10% al segundo. Que la primera multitudinaria manifestación que hubo en Santa Cruz era reclamando la segunda vuelta. ¿Quién anuló las elecciones? Evo Morales. ¿Le pusieron un revólver en el 100 al señor Morales para que renuncie? ¿Lo obligaron a que renuncie? No. Él renunció porque llegó al convencimiento de que habían irregularidades. Pero de lo que he aprendido es que el golpe de Estado tiene otras características y tiene otras connotaciones. Cuando un señor renuncia, no hay golpe de Estado. Pero si la pusieron a la señora, que era la sucesión constitucional, ¿dónde está el golpe de Estado? Eso lo sabe cualquier estudiante de tercero o cuarto año de la Facultad de Derecho. Que la situación de la Presidenta, y ya no en manos de él, entonces Evo Morales metió manos para que la Presidenta esté presa. Así lo podemos entender. Consultado sobre la situación de daño. Entonces, me parece de que es una aberración que un delincuente que cometió fraude electoral y huyó de este país no sea procesado. Un tipo que mandó a que se acerquen las ciudades. Un tipo que organizó un bloqueo que ocasionó muertos por falta de oxígeno. Referiendo, o sea, a una mujer que está siendo violentado a sus derechos desde todo punto de vista. Es una vergüenza que un hombre se crece de una mujer. Yo guardo esperanza de que la oposición se comporte a la altura y se guíe esto. Pero, insisto, y siempre lo vamos a insistir, el Comité Pro Santa Cruz es una institución que defiende el principio. Si se cometió algún delito debe ser investigado conforme a normas. No con alteraciones a la justicia, con abuso, con situaciones anómalas que no respetan los derechos humanos de los seres, de nuestros ciudadanos. Es que esas son las incoherencias del gobierno. O sea, que están enfocados en instalar la narrativa del golpe de Estado y no pueden sostenerla. Porque además se las tumba a todo el mundo. Se las tumba la OEA, se las tumba los expertos internacionales, se las tumba la Unión Europea. Se las tumba la misma fiscalía que en un brazo del mar la termina tumbando a presentar una proposición acusatoria de juicio de responsabilidad. Está reconociendo que ha sido presidente de este país. Entonces, como les digo, es una agarración más, una falta de criterio del movimiento socialismo. Y vamos a tener esas, hemos tenido 14 años de esas y vamos a tener por lo menos 5 años más. El informe del grupo de expertos internacionales connegamos de que no está bien hecho. Sin embargo, hay sugerencias que son buenas, son lógicas, como la reforma de la justicia. ¿Pero ustedes creen que van a reformar o van a liberar su brazo opresor? El movimiento socialismo viene usando la justicia como un brazo opresor de pueblo orillano. No les conviene liberarlo. Ya dijo el ministro Lima, no es tiempo para que la justicia sea independiente. Que pues, la confesión de parte, relevó de prueba, la manejan como le dan la gana y lo han confesado. No lo van a hacer. La chispa va a seguir para seguir correteando lo que piensan diferente. Así de claro.